Música Los mimados de la revolución disfrutaron de los juegos acuáticos que se ubican en el parque de la familia y la comunidad Música Estoy aquí disfrutando con el parque bañando ¿Y con quién andas? Con mi prima y con mi otra prima ¿Cuántas pesos te has metido a bañar? Una vez ¿Y bajaste ahí? Sí, aquí bañando ¿Ajá? ¿Con quién andas? Con mi prima ¿Le gustan estos sorrisos, Diego? Sí ¿Cuántas pesos te has metido? Dos veces ¿Qué tal el agua? Está rica Bañando ¿Y con quién andas? Yo solo Muy bonita el pan Este se construyó en el barrio La Comuna Las altas temperaturas fueron una excusa perfecta para que los niños y niñas disfrutaran de las refrescantes aguas Porque me gusta estar aquí, me siento muy alegre, gritando en los chorros ¿Con quién andas? Con mi mamá, ella está allá afuera vendiendo Es muy bonita porque además puede bañar uno porque el agua Bueno, el presidente hizo un buen trabajo para hacer este parque ¿Cuántas pesos te has metido a bañar? Dos veces ¿Y bajaste ahí? Sí Está bien divertida el parque ¿Qué te parece que existan estos sitios para ustedes? Buenísimo ¿Por qué bueno? Porque uno se divierte La alegría es evidente en cada uno de ellos Por las mañanas se le da mantenimiento al parque Y solo se apertura el área de los juegos acuáticos en ocasiones especiales Este se inauguró hace unos años Se ha convertido en el lugar preferido de grandes y chicos Para Noticias del Cierre les informó Tatiana Ruiz